Mediante el WhatsApp, en el mes de diciembre del año anterior, un joven de Girón recibió mensajes de haber sido beneficiario de un supuesto premio ganado a través del número de celular. Le enviaron documentos supuestamente de Wells Fargo y la Corporación Financiera Internacional. El premio sería de 30 mil dólares exactos que fueron autorizados el lunes 13 de diciembre, cuyos recursos debían ser transferidos al Ecuador, para lo cual le pidieron los datos de identificación, número de cédula, la entidad bancaria y número de cuenta. Luego existen otros datos como el tipo de cambio, montos a recibir, pin clave y más. Pero para que se haga efectivo el premio, había que hacer una declaración para liberar los fondos por un total de 966 dólares. Así lo hizo. Usando sistemas de envío del dinero, el 13 de diciembre transfirió 320 dólares, que más impuestos salieron 340 dólares con 16. El 14 de diciembre se hicieron dos nuevos envíos por 320 dólares cada uno. Varios audios recibió el perjudicado, donde le pedían realizar los depósitos. Le saluda cordialmente John Tennessee, secretario de la señorita Carla Guzmán, la gerenta de bancos. En este caso, señor, únicamente me estoy poniendo en comunicación con su persona porque únicamente estaría haciendo falta de la cantidad de 400 dólares. Todos los envíos se realizaron al país centroamericano de Guatemala, a nombre de María Alexis Girón de León y a Jorge Antonio de León. El 27 de diciembre recibió un nuevo documento supuestamente de bancos y seguros del Ecuador. Se trataba de una declaratoria del pago del impuesto de la superintendencia de bancos del SRI, que era el impuesto para no tener inconvenientes por la evasión de impuestos. Ahora se decía que el premio era de 45 mil dólares y un seguro de vida por seis años. Otro documento también decía que era de la Fiscalía contra el delito de lavado de dinero u otros activos. Documentación para liberar el trámite y también le va a estar comunicando una abogada de la Fiscalía de Guatemala para que ella le diga directamente que los trámites son culminados, son finalizados a través del gasto administrativo que usted va a hacer. Finalmente se debe cumplir con el último requisito de inspección de entrega de premios internacionales. Para ello tenía que cancelar la suma de 150 dólares, caso contrario se podía demorar tres meses la efectivización del premio. Bueno, en lo que es el respectivo trámite de los 150 dólares que le había dicho, no sé si usted los puede cancelar hoy, porque viera que la situación en la devolución de su dinero pues lleva a un proceso, entonces se pueden tardar hasta tres meses para devolverle el dinero. Pues hagamos el esfuerzo, el trámite para pagar los 150 dólares y si no pues tendremos que esperar los 90 días. Ya no se lo hizo y es cuando el padre del personaje se enteró del tema y se dieron cuenta de que se trataba de una estafa. Correcto, yo comprendo eso, señor Carlos, ¿verdad? Únicamente se le está garantizando y se le está dando tiempo, ¿verdad? Yo comprendo y me pongo en sus zapatos, ¿verdad? En este caso yo creo que lo podría dar a conocer, ¿verdad? Sería que únicamente usted estaría juntando lo que es ese único, único pago, ¿verdad? Para que ya se puedan liberar los premios y usted ya los puede obtener mi hermano.